Hola, buenas tardes, soy Matías Campillo, me presento como cabeza de lista para las elecciones generales del 20 de diciembre, porque tiene un progreso de democracia. Yo entré en este partido hace cuatro años porque desde pequeño me gustaba la política y vi que era el único partido que realmente defendía los intereses de los españoles, ¿vale? El capital siempre estaba defendido por el PP y el PSOE y vi en un partido por fin que denunciaba toda la corrupción, toda la mala política que se estaba ejerciendo por parte de nuestro gobierno. Y bueno, principalmente yo considero que el futuro está en la gente joven. La gente joven tiene que animarse a ir a las urnas y bueno, el principal problema que tienen es el tema del trabajo porque, claro, con unas cifras de paro tan elevadas lo único que le puedo ofrecer mi partido es defensa política, buena gestión e inversiones. Que no se vaya el dinero en cargos políticos, cargos de confianza. Y bueno, haciendo una buena gestión de nuestras administraciones, la gente joven puede quedarse tranquila, quedarse en Almería, en su tierra, a trabajar y no tener que emigrar como muchos de nuestros jóvenes que se están yendo a buscarse la vida fuera. En el campo de las inversiones que nosotros defendemos, nosotros defendemos, bueno, el tema de la agricultura se está viendo que ahora mismo tenemos un problema muy grave con la sequía. En el corriente almeriense tenemos el pantano de Beninas que se construyó en los años de Franco después y tiene un problema muy grave que es el de las filtraciones. Nosotros defendemos que, bueno, deberíamos de construir unos pequeños embalses para acumular el agua de lluvia que viene de la sierra y poder utilizarla en épocas como la de ahora de sequía. Porque esta campaña se ve bastante complicada. Como no llueva, se ve una campaña bastante mala. Y por el tema también de los productos marroquíes, hemos defendido y seguimos defendiendo que no podemos tener una competencia del leal por parte del país, de Marruecos, con el tema del tomate. Porque están entrando muchas toneladas de más a España y estamos entrando en competencia del leal por el tema de los fitosanitarios, de la mano de obra, etc. Y, bueno, para terminar, me gustaría hablar también de lo que es el turismo. Yo soy arqueólogo y yo pienso que Almería tiene grandes recursos patrimoniales. Lo que pasa es que nuestros políticos, por ejemplo, no están defendiendo, no están restaurando y poniendo valor ese patrimonio que tenemos. Tenemos grandes joyas en la provincia de Almería. Tenemos Ciabieja en Elegido. Tenemos la Torre de los Cerrillos en Punta Antinas, el Sabiná. Y tenemos aquí en Almería unos recursos impresionantes. Y entonces, teniendo unas buenas infraestructuras de comunicaciones, por ejemplo, la autopista Cartagena-Vera, que es una de las autopistas más caras de España. El AVE, que no llega. Y, bueno, para que la gente que venga de Madrid, que son más de siete horas, no podemos ofrecerle un patrimonio si no tenemos esas comunicaciones para que por fin venga gente a la provincia. Y el aeropuerto pienso que es un aeropuerto deficitario y que tenemos que seguir potenciándolo para atraer más turistas. Aunque este verano ha sido un verano bastante bueno, las playas de Almería, considero que el turismo hay que cuidarlo todo el año. Y ese es uno de los motores de la economía de Almería para seguir adelante.